Hola a todos, bienvenidos a la edición de Deporteando de esta semana. Traigo lo más importante de los últimos siete días. A continuación, veremos el resumen. Acompáñame. El Instituto Perono del Deporte ha tomado todas las medidas necesarias para dejar en las mejores condiciones el Estadio Nacional, para recibir a la Selección Peruana de Fútbol en sus partidos de local por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primer escenario deportivo del país cuenta con todos los estándares internacionales exigidos por Comegol y por FIFA, en coordinación con la Federación Peruana de Fútbol, para recibir a Seleccionado Nacional este martes ante Brasil por su segundo partido en este proceso. El Instituto Perono del Deporte, a través de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, inició este miércoles los talleres para gestores deportivos municipales, dirigidos a representantes encargados del deporte en las municipalidades distritales de Lima, Metropolitana y Callao. Los 61 asistentes de 27 municipalidades distritales de Lima se capacitaron en materia del Sistema Deportivo Nacional, Registro Nacional del Deporte y otros instrumentos legales y de gestión del deporte en el país. La paradeportista Ñurca Cayupe se convirtió en la campeona de la Copa del Mundo de Bocha que se realiza en la ciudad de Fortaleza, Brasil. Nuestra compatriota se impuso en la final por un contundente 7 a 1 ante la representante de Tailandia. La integrante del programa de apoyo al deportista, el Instituto Perono del Deporte, compitió en la clase BC3, asistida por Carolina Vela. A Cayupe la veremos en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. El Estadio Atlético de la Viena será escenario de tres importantes competencias internacionales en septiembre, las cuales serán organizadas por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. El primero será el Grand Prix Sudamericano Pedro Galvez Velarde, que se inicia hoy. Dos días después se disputará el Grand Prix Sudamericano Santa Inés Melchor Huiza. También se desarrollará el Campeonato Iberoamericano Atletismo U18, evento a disputarse entre el 15 y el 17 de septiembre. Esto ha sido todo en la presente edición de Deporteando. No te olvides de seguirnos en nuestras principales redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. Dentro de las posibilidades, haz ejercicio, actividad física y cuídate mucho.